Señores, Farruko le tira a Anuel AA y se busca tremendo problema con la artista urbana Yailin. Supuesta y alegadamente, Yailin, señores, ha procedido de manera legal a demandar al artista Farruko por la tiradera que le hizo a Anuel AA. Como ustedes saben, en esta tiradera, Farruko hace referencia de que el peor enemigo de Anuel AA no es John Chimi, sino Yailin. Esto quizás ha provocado, ha llamado la atención del artista, pero no necesariamente este fue el motivo de la supuesta demanda. Es que en la canción se escucha un fragmento de la canción de este hit que hace semanas lanzó la artista urbana Yailin, Bing Bong, que se ha colocado número uno a nivel global. Miren esto. Esto lo subió el duro trepa. Yo primera vez que hago un comentario de este muchacho, me lo han enviado varias personas, y quiero compartirlo con ustedes. No, no aseguro del todo que esta información sea cierta, pero este muchacho ya lo he visto hasta en fotos de que tiene cierto acercamiento al artista urbana Yailin. Cuando este estuvo en el desfile en Nueva York, él pudo acercarse a ella. Hay cierta confianza por ahí, y supuestamente, no me crean a mí, el muchacho supuestamente recibe su pajita que Yailin le deja caer, como también supuestamente el negro Yol recibe su moñita. A nosotros sí que nadie nos paga ni nos interesa, porque siempre han estado hablando de eso. Miren aquí. Prepárate, Farruco. Chequea el mail, a ver si ya te llegó la carta que te enviaron, Farruco. Viene demanda para Farruco por usar bing-bong de Yailin en la tiradera que le hizo a Noel. ¿Qué habla el negocio? Hay artista que le gusta demandar mucho por cualquier cosa, so. A Yailin que la utilicen para sonido está bien, y que ella demanda está mal. No, demanda, reclama lo suyo. Se le envió su notificación. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el porciento que le van a dar a Yailin de la tiradera? Oíste, bing-bong es un éxito registrado bajo el sello, el equipo poderoso de Yailin Lamao Viral, Rock Nation. Lo voy a dejar hasta aquí. Señores, en realidad, volví y le digo supuestamente y alegadamente, yo no creo mucho de que eso sea cierto, pero si es así, cada quien es libre de tomar acciones en la situación que se le pueda presentar. Por ejemplo, en este caso, él utilizó ese fragmento. Si Yailin entiende que puede proceder y se puede, pues ella sabrá. Pero no es la primera vez que vemos artistas internacionales utilizar palabras, gelgas, frases de una canción de artista dominicano. Y yo nunca he visto a un artista dominicano proceder de manera legal con un artista extranjero. Bad Bunny a cada rato utiliza frases de rock, chicos así. Y otros artistas también lo han hecho. Y eso no ha pasado nada. Ahora, a nivel local, sí, esto era una práctica que siempre se veía y hasta se tumbaban las canciones. Yo creo que en este caso, yo creo que en este caso, en vez de desayudar con esta supuesta demanda, Yailin lo que está es ayudando a Farruko. Me explico, Farruko luego que entró al cristianismo no es el mismo en la música. De hecho, Anuel le dijo que él quería montar su concierto en el Choli a base de tirarle a él, que eso fue un marketing que Farruko montó. El hecho de que Yailin proceda legalmente con una demanda contra Farruko, si es verdad y se confirma, esto va a ser noticia, noticia internacional. Ustedes van a ver a todos los medios hablando de eso, porque es Yailin. Y ahí, de una manera no directa, Yailin está ayudando a Farruko, lo va a poner, señores, en la boca de todos a nivel internacional. Farruko tiene su fama, tiene su respeto, pero la realidad es que este no es el momento de Farruko. Farruko no está pegado, Farruko está tranquilo bajo perfil y una situación así que él no haya provocado le va a favorecer. Coméntalo, compártelo y dale like.